Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca pueda olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tú eres entertainment Con lo fucking sensei Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama Yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama Yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Esto no ha parado Cuántas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuenta Pero estamos verificado Pendejo el que se queda a tu lado Yeah Con mi ceta blanca y la mujer Abrí la botella y la mujer Terminemos lo que comencé El lado rico pa' convencerte Si estás con tu novio Mami, fuck that Porque cuando tengo novio Es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama Yo en la tuya Yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama Yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Igual Él no se merece ni el aire que respira Que se da la vuelta Que se da la vuelta como el mundo cuando gira Ahora dime de verdad Contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expiran Llegó su Jason por falta de atención Se repiten los de Vicky contra Mason Tengo de favorito su location Gracias a su prima que esa fue la connection Yeah Todavía me acuerdo de la primera vez Que te montaste encima con tu timidez Estrenamos la cama cuando me mudé Yo se lo quité hasta que te lo quité Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminamos lo que comencé Te lo hago rico pa' comencé Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama Yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama Yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Tengo el flow Tengo el flow Cerebro Tengo el mismo El bloque Es básicamente Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que le acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión, ella ni trastilla mala atención Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión, ella ni trastilla mala atención Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa'l que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, pa'l sexo es atrevida Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Money, money, baby, baby Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero A lo que ella tenía Ella no tenía, ella no tenía Ella no tenía, ella no tenía Ella no tenía, ella no tenía Lo mismo que yo y toda vida Yo sé marihuana y bebida A lo que ella tenía A lo que ella tenía Ella no tenía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tranquilo.